Bienvenidos a País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social, cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación. Como cada ocho días les contamos las historias de los colombianos que dan cuenta que la prosperidad social ya es una realidad. Vanessa Velázquez, ¿cómo está? Bienvenida a País Posible. ¿Y qué les tenemos a nuestros televidentes en la próxima media hora? Un cordial saludo para usted, para todas las personas que nos acompañan en esta nueva emisión de País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social. Para la próxima media hora tenemos las historias de estos colombianos que se han visto beneficiados con los diferentes programas del DPS y hoy cuentan con un mejor futuro. Sin más preámbulos, los invitamos a ver los avances de las historias que hoy desarrollaremos en País Posible. Bienvenidos. No estamos enseñadas a pedir limosna, estamos enseñadas a trabajar. El día domingo llego y ahí mismo me pongo a sembrar y todavía no falta la comida, no tengo que comprar. El talento que cada uno tiene es diferente, cómo convocar más también esas mentes del diseño, porque es muy importante para generar innovación y sobre todo porque nosotros pensamos mucho en el usuario final, en la gente. La feria es importante en la medida que permite conocer experiencias de otros territorios y permite la articulación de actores sociales de manera que le aportemos a la reconciliación y a la paz del país. Para el futuro, para los que luchan, para los que construyen, para los que sueñan, para los que avanzan. Aquí comienza el programa del Departamento para la Prosperidad Social DPS. País Posible. La estrategia Reza, Red de Seguridad Alimentaria, también se encuentra presente en el Quindío. Ahí recientemente finalizó las actividades y benefició cerca de 1.200 familias, entre esas la de Argemiro Molina, un agricultor de Circasia. Su historia se la contamos aquí en País Posible. El cubo que otra persona dejó en el programa Reza en Circasia Quindío fue el chance para que Argemiro Molina pudiera hacer lo que más le gusta, sembrar. Pues esa oportunidad la logré porque haciendo un reemplazo de una persona que no siguió con el programa, entonces me dieron la oportunidad y yo seguí con el proyecto. Me gusta la verdura y me gusta tener que haya comida en la casa y todo eso. Y para siempre tener comida, Argemiro aprendió a escalonar el cultivo. Escalonamiento es que usted riega semillas dentro de 21 o 22 días, entonces a usted no le falta. Aquí tenemos un cilantro más o menos de unos 32, 33 días más o menos de sembrado, ¿no? Ya está casi de consumo. En tres eras o terrenos tiene sus hortalizas en las diferentes etapas de siembra. En una parte tengo germinando, ¿no? Entonces esa plántula ahí dura más o menos, yo la dejo por ahí unos, por ahí un mes la dejo. Y ya entonces donde ha arrancado llevo plántulas allá y reemplazo las que voy arrancando. Don Argemiro siempre nos ha hecho esas siembras escalonadas y siempre nos ha manejado la huerta como debe ser y como lo manda el proyecto. Ejemplo a seguir, ¿por qué? Porque si todos nos aportamos el granito de arena y todos hacemos las cosas como realmente se requiere, tengan la plena seguridad de que eso nos va a garantizar una buena alimentación y una buena nutrición. Su huerta está en la finca en la que trabaja y donde hay otros cultivos de café, plátano y yuca. En las labores de la huerta también lo apoya su familia y su esposa es la encargada de preparar en la cocina los frutos de la tierra. Ayudándole con el riego, limpiando la hierba y pues sí, colaborándole en lo que más se pueda. Hemos comido hasta frijoles ya, ya hemos comido de todo, de todo lo que tengo sembrado ya hemos comido. Repollo, zanahoria, remolacha, cebolla. Argemiro y su familia son fieles a la filosofía, rezan. Comen sano, ahorran y aunque el proyecto terminó, con lo que aprendieron seguirán sembrando. Me voy para el pueblo y el día domingo llego y ahí mismo me pongo a sembrar y entonces no falta la comida. No tengo que comprar. Este y todos los domingos tenemos una cita con la seguridad alimentaria. En Colombia Crece Sin Hambre recorreremos el país para llevar a ustedes esas historias y experiencias de todas las personas que trabajan para que tengamos más y mejor alimentación. Tendremos recetas, consejos y muchas cosas más. Recuérdenos, la cita es aquí los domingos de 8 y 30 a 9 de la mañana por señal institucional. Los esperamos. Colombia Crece Sin Hambre Más compromiso por la equidad Más oportunidades para todos El programa Mujeres Ahorradoras en Acción también cuenta con enfoque diferencial. En este momento, 1.900 mujeres indígenas participan de esta importante iniciativa del DPS. En el Jartín Botánico de Bogotá se reúnen 35 mujeres del cabildo indígena Huitoto con el fin de mantener sus costumbres y una cámara de País Posible acompañó este encuentro. El cabildo indígena Huitoto en Bogotá se tomó en serio Mujeres Ahorradoras en Acción y, como se dice, llegó pisando fuerte. 35 mujeres ya asociadas ingresaron a la primera fase del programa porque no quieren quedarse atrás de la cultura del ahorro. Abrir ese conocimiento que tal vez nosotros como indígenas no tenemos, ¿no? El tema del ahorro no es de nosotros porque nosotros somos de las personas que brindamos a todos, ¿no? Ahora en la ciudad ya es otro mecanismo. Acá nos toca pues la lucha diaria desde el alimento, un transporte, la educación. El respeto por sus tradiciones y su cultura ha sido fundamental para que esta experiencia de las mujeres Huitoto sea la mejor y puedan cumplir sus metas. Ellos lo pueden lograr con el proyecto Mujeres Ahorradoras porque son mujeres muy emprendedoras. Mujeres que han tenido que pasar por situaciones muy difíciles porque son mujeres desplazadas por el conflicto armado, pero son mujeres emprendedoras que tienen muchas ganas de salir adelante. Una de las ventajas que nos identifica como mujeres indígenas es estar unidas, ya que no estamos en el territorio donde siempre nos reunimos alrededor de la maloca a través del fuego. En este espacio aquí en Bogotá esto hace de que donde nosotras podamos compartir con las otras compañeras y pues para nosotros esto es muy fructífero, señal de que podamos estar unidas. La mujer indígena tiene una fortaleza muy grande. Nosotras las mujeres no tenemos fuerza física, pero sí tenemos una fuerza interior que es la que nos lleva para luchar, para sacar nuestros hijos adelante. No estamos enseñadas a pedir limosna, estamos enseñadas a trabajar. Y creo que estar dentro del programa de Mujeres Ahorradora nos va a servir mucho, nos va a fortalecer la parte interior y la parte espiritual para nosotros seguir siendo luchadoras. La tradición huitoto se siente en Bogotá. A pesar de estar lejos de su territorio, este grupo se mantiene unido y ve en Mujeres Ahorradoras en Acción una herramienta para seguir fortaleciendo su cultura. Buenos días a la gente de DPS. Estamos felices por el programa que nos brindan y estamos felices para cumplir eso. Un desplazamiento de hace 17 años acabó con la tranquilidad de un pueblo en los Montes de María. El miedo nos quitó todo. Dejamos nuestras tierras para salvar las vidas. Años más tarde regresamos motivados por un sueño. Rescatar lo que era de nosotros y reconstruir nuestras vidas. Retornar al campo. Hoy soy un constructor de paz que junto con mi comunidad tenemos un nuevo proyecto de vida. Fabio, uno de los programas que más me llama la atención de toda la oferta que tiene el Departamento para la Prosperidad Social es Mujeres Ahorradoras en Acción, que en estos días está dando mucho de qué hablar por este programa piloto que tiene con Ríe, Ruta de Ingreso y Empresarismo. Y ahora, ¿por qué? Mujeres Ahorradoras en Acción con enfoque diferencial. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Claro, Vanessa. El objetivo de Mujeres Ahorradoras en Acción para Indígenas consiste en mantener el mismo esquema del programa, pero siempre manteniendo la cultura y tradición de ellas. Como lo vimos en el evento que se llevó a cabo en el Jardín Botánico con la comunidad Huitoto. Otro de los eventos que se llevó a cabo esta semana fue el de reflexión tras cumplir 10 años de la sentencia de la Corte Constitucional. Claro, Vanessa. Esta sentencia permitió desarrollar el marco normativo para la atención a víctimas desplazadas y una Cámara de País Posible estuvo allí registrando este encuentro. Un resumen de este evento lo tenemos en la sección Lo que fue noticia. Esta sentencia fue la que permitió, como lo dice el profesor César Rodríguez Garavito en una de sus grandes obras sobre cortes y cambios sociales, que la población desplazada fuera visibilizada ante el país. Diez años después de la promulgación de la sentencia T-025, que desarrolló el marco normativo para la población en condición de desplazamiento, la Corte Constitucional realizó un evento con el fin de revisar el cumplimiento y los avances al respecto. Al evento asistieron el director del DPS, Gabriel Vallejo López, la directora de la unidad de víctimas, Paula Gaviria, y las demás entidades que tienen responsabilidad en la atención de esta población. Porque además de toda la situación patriarcal, pues hoy porta un arma. En el desarrollo de este evento se escuchó a los líderes de la población desplazada, quienes presentaron sus puntos de vista acerca del cumplimiento de la normatividad. A mis 16 años, una toma guerrillera desintegró a mi familia. Diez años después, paramilitares me amenazan y tengo que correr de nuevo. Hay mucho dolor y nadie hizo nada. Esta guerra no tiene sentido. Yo no quiero que mi país siga así. Hoy soy líder de víctimas para que el país sepa lo que pasó y para que esto más nunca vuelva a pasar. Cada semana tenemos nuevos mensajes de los líderes del programa Más Familias en Acción. Lo que buscan estos mensajes es darnos trucos y consejos para sacarle el mejor provecho a este programa. Así que recuerde que usted puede ser el próximo líder en acción aquí en País Posible. Soy líder rural del municipio de Salento. Mi labor como madre líder es convocar a las madres titulares a las reuniones, a los encuentros de bienestar que el programa tiene, comunicarles sobre lo que pasa en el programa y lo que va a pasar. Les aviso por carteleras, por la radio, por mi teléfono. Allí nos encontramos, hacemos las reuniones y se les avisa a las madres del programa que se va a realizar con Más Familias en Acción. El grupo de paz, desarrollo y estabilización que pertenece a la dirección de programas especiales del DPS realizó la primera feria del conocimiento donde se dieron a conocer 31 experiencias exitosas. Un resumen de esta jornada se los tenemos en la siguiente nota. Con la presentación de los niños de la Fundación Batuta, vinculados al programa Música para la Reconciliación del Departamento para la Prosperidad Social, se dio inicio a la primera feria del conocimiento para la reconciliación, experiencias regionales de paz en Colombia. Esta feria es el segundo de una serie de eventos que viene liderando el DPS con el concurso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia de Reintegración, el Departamento Nacional de Planeación y la idea es hacer una discusión con todos aquellos actores que han participado en los procesos de paz y desarrollo en los últimos 20 años en el país. Este evento de hoy es un evento de carácter metodológico, es para que las dos experiencias regionales nos muestren cómo se construyeron los procesos en tres ejes distintos. 31 experiencias territoriales de 12 zonas del país afectadas por el conflicto armado y que hacen parte de los procesos que se han trabajado en los programas del grupo Paz, Desarrollo y Estabilización estuvieron presentes. La feria es importante en la medida que permite conocer experiencias de otros territorios y permite la articulación de actores sociales de manera que le aportemos a la reconciliación y a la paz del país. Yo creo que en la medida que las organizaciones de productores, los actores que venimos trabajando en el desarrollo rural nos conozcamos, creo que eso permite que unas experiencias sean transferidas a otros territorios. La feria contó con un tour temático por las regiones de Colombia y conversatorios para la reconciliación en tres líneas. Derechos Humanos y Cultura de Paz, Gobernabilidad y Participación y Desarrollo para la Reconciliación. Una de las experiencias que el programa Desarrollo y Paz ha venido trabajando en la región desde el año 98 es el tema de promoción y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, comprendidos como la posibilidad de que las mujeres pueblos tengan acceso a partos seguros, para que los jóvenes estén libres de VIH, para que tomen decisiones responsables en el ejercicio de su sexualidad, para que ningún niño o niña sea abusado, para que toda mujer esté libre de violencias, para que tengan acceso a servicios de salud de calidad y para que haya rutas de atención. Este intercambio de experiencias se realizó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá. Durante este fin de semana se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá la versión número 20 del Festival de Rock al Parque. Este es el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Por esta razón, Jóvenes en Acción dispuso de un stand, para que los jóvenes pudieran conocer toda la oferta que tiene este programa y cómo acceder a incentivos para continuar con las carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Este fin de semana en Bogotá, en el Festival de Rock más importante de Latinoamérica, Rock al Parque, en edición 20, el DPS, con su programa Jóvenes en Acción, tiene un espacio para que los muchachos conozcan en detalle el programa, que apoya sus estudios técnicos, tecnológicos y universitarios, y se registren si cumplen con los requisitos. En la ECOCARPA, ubicada al lado del acceso principal, Jóvenes en Acción tiene un espacio para recibir a los asistentes durante lo que queda del festival e iniciar su proceso de registro e inscripción. No se pierdan todos los domingos 9 y 30 de la noche, aquí en Señal Institucional, las historias de los colombianos que avanzan por la senda a la prosperidad. País Posible es el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación. Recuerden, domingos 9 y 30 de la noche. Colombia se ve mejor en Señal Institucional. El Departamento para la Prosperidad Social tiene establecidos diferentes canales de comunicación para mantenerse en contacto con los millones de beneficiarios que tiene por toda Colombia. Es momento de conocer las preguntas e inquietudes que nos llegan de los televidentes de País Posible a través de las redes sociales. Son muchas las inquietudes que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación que tiene el Departamento para la Prosperidad Social, porque recuerden que ustedes nos pueden enviar sus preguntas o inquietudes a nuestro Facebook o a nuestro Twitter, facebookprosperidad.social, twitter.dpscolombia y aquí le damos respuesta. Hoy tenemos un mensaje que nos lo envía Jenny Lorena Puerres Ortiz. Ella quiere saber si es cierto que las personas que tienen alto puntaje del CISBEN salen del programa de Más Familias en Acción. La respuesta te la damos aquí en País Posible. A Jenny, gracias por tu pregunta. Lo que quiero mencionar antes es que el CISBEN está dirigido o elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. El levantamiento de las encuestas las hacen las administraciones municipales. El programa Más Familias en Acción en el Departamento para la Prosperidad Social ha determinado unos puntos de corte. Lógicamente estos puntos de corte son bajos y si la persona tiene puntos superiores, primero que todo no ingresa al programa. Para las personas que ya se encuentran en el programa, el DPS a través del programa Más Familias en Acción adelantará las investigaciones y caracterizaciones respectivas, no hará ninguna intervención sin antes informar a la ciudadanía. Y a nuestro Twitter, arroba DPS Colombia, nos envía un mensaje José Aguilar. Él quiere saber lo siguiente. ¿Como víctima qué debe hacer para que le apoyen un proyecto productivo? Pues la respuesta te la damos desde la Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad del DPS. Don José, gracias por su pregunta. Tenemos varios programas para apoyar los proyectos productivos de nuestra población, especialmente de aquellos víctimas. Lo que tenemos que hacer es establecer un contacto personal. Para eso el DPS cuenta con direcciones regionales en la cabecera municipal de todos los departamentos del país. De manera que le pido que identifique dónde están nuestras oficinas y se acerque a ellas para poder establecer un diálogo directo. Nuestros profesionales de territorio, a través de algunos procedimientos administrativos y una orientación muy clara, le darán un buen consejo al respecto de cómo desarrollar un proyecto productivo. Nos interesa saber si don José ya tiene algo o va a partir de una idea, si tiene tierra, si no tiene tierra, cómo es su grupo familiar, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños. De esta manera, don José, quiero resaltarle el punto de que estamos es para servirle, de que se acerque a nuestras oficinas regionales y de la mejor manera y con la mejor intención vamos a atenderlo en su sueño de proyecto productivo. De esta manera culminamos con las redes sociales aquí en País Posible. Pero recuerden que si quieren tener información de los programas del Departamento para la Prosperidad Social pueden ingresar a la página web www.dps.gov.co o llamarnos a la línea gratuita nacional 018-095-1100. Regresamos al estudio con más historias de la gente aquí en País Posible. El Departamento para la Prosperidad Social participó de la Maratón de Aplicaciones por lo Social, convocado por el Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE. El reto que le planteó el DPS a los participantes consistió en desarrollar una aplicación que le permitiera a los colombianos más vulnerables dar a conocer sus productos y servicios. Es satisfactorio ver uno que a las personas uno les cuenta la iniciativa y que ellos dicen, esto me va a hacer bien. El talento que cada uno tiene es diferente. Cómo convocar más también esas mentes del diseño porque es muy importante para generar innovación y sobre todo porque nosotros pensamos mucho en el usuario final, en la gente. El Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza, ANSPE, reunieron 150 desarrolladores el fin de semana pasado durante 36 horas continuas para desarrollar aplicaciones móviles, web o SMS para que mejoraran la calidad de vida de cientos de familias en situación de pobreza. Esta gran maratón, realmente que es el momento donde se reúnen más de 150 desarrolladores de todo el país para solucionar retos para superación de pobreza, fue una gran convocatoria que se hace y realmente se abre el espacio para que desarrolladores de todo el país se presenten y asuman el reto de venir acá a trabajar durante 36 horas a desarrollar aplicaciones para base de la pirámide. El DPS, que también viene participando de estas convocatorias en todo el país, presentó el desafío Se Le Tiene, para que los participantes desarrollaran una aplicación que conectara a los ciudadanos y empresas con la población vulnerable que esté ofreciendo sus bienes y servicios. La aplicación lo que busca es ser una plataforma para que nuestro ciudadano pueda visibilizar lo que sabe hacer bien y que pueda empezar a tener acceso al mercado desde ahí. Se Le Tiene, el reto del DPS buscaba que los participantes desarrollaran una aplicación móvil donde la población pobre y vulnerable pudieran ofrecer sus productos, habilidades y servicios. Pues estamos aquí tratando de crear soluciones, de ofrecer posibilidades a personas que realmente lo necesitan, que estamos haciendo un esfuerzo importante y pues de la mano de Mintic se han hecho grandes cosas y bien interesantes y saldrán seguramente cosas muy interesantes. Bueno, de esta manera llegamos al final de País Posible, pero todavía no se ha acabado Roca al Parque, así que pueden ir, disfrutar de buena música y conocer la oferta que tiene Jóvenes en Acción. Que tengan una feliz semana, Fabio, una feliz semana para usted también. Vanessa, feliz semana para usted, para todos los televidentes y nos vemos en ocho días con más historias de los colombianos que se encuentran transitando por la senda de la prosperidad. Feliz semana para todos. Aquí termina el programa del Departamento para la Prosperidad Social DPS, País Posible.